Trollencio 911 Un momento... ¿Vieron eso? Yo lo vi. ¿Pero qué es eso? Hola a todos, aquí Trollencio 911 reportándose en un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a analizar un pequeño descubrimiento que hicieron algunos trolencianos en mi grupo de fans hace unos días, algunos ya lograron averiguar de qué trataba, pero nadie se puso a investigar a fondo el asunto, y en esta ocasión especial, vamos a investigar el misterio, pues aunque no lo parezca, la cosa esa que se puede ver al fondo en la cinemática, guarda una gran curiosidad, así que si se quieren quedar a ver de qué trata el misterio, los invito a que pongan atención al video, ya que les contaré en qué misión, momento y lugar ocurre. Es realmente un gran descubrimiento, pero vale, sin más que decir, comenzamos. La curiosidad o misterio, lo podemos encontrar únicamente en una sola misión, y esa misión es, Faruwell My Love. Es la segunda misión de carreras ilegales que hacemos en el campo, donde en esta ocasión, tendremos que correr contra el nuevo novio de Catalina, o mejor conocido como Claude Speed. En esta misión, vamos a correr para ganar un auto, aunque al final lo que se obtiene es algo muchísimo más diferente y peor. Es una misión repleta de bugs y curiosidades, como por ejemplo, en esta cinemática, debajo de nosotros, se encontrarán dos peatones bugueados ocultos bajo tierra. Algo muy curioso. Pero eso no es ni la punta de la iceberg, ya que es realmente una misión repleta de curiosidades. La siguiente por ejemplo, se supone que Catalina participa con Claude en la carrera, pero, quien realmente está conduciendo el auto de Claude Speed, pues lo conduce este tipo. Y ese tipo evidentemente, no es Claude Speed ni de broma. Porque los programadores no pusieron a Claude en la carrera, si el skin de Claude se encuentra en los archivos internos del juego, perfectamente pudieron haberlo puesto, y eso le daría un toque más completo a la carrera, pero no, no fue así. Claude no estará en la carrera, pero sí estará Woozy, y miren nada más y nada menos quien lo acompaña de copilota. ¿Ustedes comprenden la magnitud del asunto, verdad? No, a ver les refresco la memoria. Woozy Nu, es ciego. Y por ende, él no puede conducir. Pero aquí lo vemos conduciendo, y para rematar, la acompañante es Catalina. ¿Estará Catalina engañando a Claude con Woozy? ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto será un error de programación en los personajes, o será algo hecho a propósito? La verdad es que por lógica diría que es un error de programación, pero aún así, es algo muy curioso, pero vale, continuemos con el misterio oficial del video. La mayor curiosidad del video, ocurre justo al acabar la carrera y ganarla. Luego de eso, Catalina se bajará del coche furiosa por haber perdido, diciendo que tuvimos suerte, y como excusa, dirá que Claude condució mal debido a que mientras él conducía, Catalina le hacía una felación. Aún así, eso no es excusa para C.J. y él reclama su premio. Y ahí, luego de que Catalina le entrega las escrituras del garaje de San Fierro, podremos ver la curiosidad la cual nos convoca esta noche aquí. Si, es esa cosa que sobresale del asiento delantero del coche de Claude. Pero que es eso, y porque es apreciable solo en esta cinemática, aquí resolveré el misterio. Me acercaré lentamente con el Kamkund, y les mostraré. El misterio, es nada más y nada menos, que una sencilla señal de transito, atascada en el interior del coche de Claude Speed. ¿Resultó ser un bug todo el tiempo, o eso parece? Parece que mientras producían la misión los creadores del juego, se les olvidó pasar por alto esta señal, o bueno, ustedes creen que es así, o realmente está puesta ahí a propósito. Pongan mucha atención a lo que viene. Si bien, es un bug sencillo, el cual podemos emular fácilmente si usamos el menú de trampas, ahí lo tienen, la señal de transito se encuentra nuevamente dentro de nuestro ZR, y hasta ahí todo normal, solo es un bug, pero, aquí viene lo realmente curioso. Los creadores del juego, pusieron esta señal a propósito en la cinemática, para que nosotros analizáramos al terminar la misión, viéramos que era lo que atravesaba el auto, y al encontrar la razón del bug, investigáramos más a fondo. Esta señal, se trata de nada más y nada menos que un huevo de pasco oculto en el juego. ¿Recuerdan cuando les dije que esta misión escondía montón de bugs y curiosidades, como por ejemplo, los peatones bugueados en el suelo, y Wuffy conduciendo un auto con Catalina de acompañante? Pues las curiosidades no terminaban ahí, ahora intencionalmente teníamos esta señal de transito bugueada al final de la cinemática de la misión, es como si los creadores del juego nos hicieran hacer entender, que en esta misión hay algo oculto, y efectivamente así lo es. Luego de terminar la cinemática, me tomé la molestia de analizar por un rato la señal de tránsito, al comienzo pensé que era una señal común y corriente como las demás, pero luego de verla más a fondo, encontré el huevo de pascua. En la señal, había escrito un número de teléfono, seguido de la empresa que fabrica las señales de tránsito, y esa empresa, se hace llamar nada más y nada menos, que CJ barricades. Wow. Entonces la señal de tránsito la cual está atascada en el coche de Claude, es una referencia a que por culpa de CJ barricades, Claude perdió la carrera, es un juego de palabras, o es algo intencional. Muchas veces, cuando jugamos los juegos, los creadores dejan miles de referencias esparcidos por todo el juego, es como una tradición que despierta el instinto investigativo de los jugadores, y muchas veces ni siquiera nosotros mismos llegamos a notarlas. Aún así, si hay algo que llamó bastante mi atención en esa señal de tránsito, y eso es nada más y nada menos que su número de teléfono. Es un número de 10 cifras, dos separadas por una de 3, y una de 4. Este número de cifras, solo opera para la ciudad de los santos, y no para otras ciudades del universo GTA de Rostar, o al menos eso sé. Entonces al ver estas cifras, pensé, ¿dónde puedo llamar al número de la señal? Y esperar una respuesta sensata, es ahí cuando se me vino a la cabeza el GTA V. Uno de los juegos de Rostar, donde podemos marcar números y llamar por teléfono, además de encontrarnos en el estado de San Andreas en Los Santos, solo que varios años después por supuesto. Entonces, lo que hice fue entrar al GTA, y marcar a ese número desde el celular de Franklin, a ver que me respondían, y la respuesta fue la esperada. El número permanece inocupado, y por supuesto no importa cuántas veces llamemos, el número jamás contestará. Entonces, me tomé ahora la molestia de volver a marcar, pero en esta ocasión, desde el GTA 5 Online. Y nuevamente, la respuesta fue la más obvia y esperada, el número seguía permaneciendo ocupado, y nadie coge el teléfono. Aún así, el número es real, ya que si el número no existiera, el mismo juego nos mostraría en la pantalla del celular, que el número marcado no existe. Pero en esta ocasión, el número permanece ocupado todo el tiempo, por lo tanto, CJ Barricades, si existe en GTA 5, confirmando que efectivamente, es un huevo de pascua. Quiero invitar en este momento a toda la audiencia que esté viendo este video, que dejen sus conclusiones en la caja de los comentarios, que investiguen el asunto y si es posible, que hagan video respuestas aquí en Youtube al respecto, los estaré leyendo y viendo, ya que es una curiosidad supremamente interesante, y logro llamar mucho mi atención. Y bueno compadres, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video de hoy jueves, quiero leer opiniones sobre este misterio, así que los estaré leyendo y muy posiblemente respondiendo, pero vale, sin nada más que decir, no olviden pasarse por todas mis redes sociales las cuales quedan en la descripción de este video, compartir este video, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, y nos veremos nuevamente el fin de semana con un nuevo video, hasta pronto. Te gustaría ser saludado al final de mis videos así como a esas personas hace un momento, es muy fácil, solo debes ir a mi página oficial en Facebook que encontrarás en la descripción de este video, compartir el video más reciente, y luego de eso esperar al transcurso de la semana que yo anuncie un nuevo video, en el cual pediré a mis seguidores que pidan sus saludos especialmente en esa publicación, así revisaré los seguidores que comentaron pidiendo sus saludos y determinaré aleatoriamente los que saldrán saludados en el próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau.